El rival empieza muy fuerte la partida, me tira un gigante que tanquea los esbirros, me tira el príncipe oscuro, tira ahí el peca para defender, pero me lo mata muy rápido, aquí tira un arquero, tira bola de fuego y acabo perdiendo la torre, empiezo fatal de la peor manera posible, aquí voy un poquito a la desesperada, le tira un peca para intentar hacer daño a la torre como sea, tiro descarga para que golpee más, pero es insuficiente, me vuelvo a atacar otra vez, me tira un gigante, tiro ahí la bandida y el mago eléctrico, pero me hace muchísimo daño y encima tira ahí bola de fuego para matarme las tropas. Se pone a hacerme BM, cuidado con eso, cuidado con eso, porque ya os he dicho muchas veces que no hay que rendirse nunca y aunque la partida parezca imposible, a veces se puede remontar, aquí tiro un peca para salvar ese mago eléctrico que es clave porque me ayuda ahora a matar ese mega esbirro, este ataque ya no puede defenderlo, tiro algunos esbirros que son muy malos, le tumbo la torre, voy a por la derecha, le tumbo también esa, le doy la vuelta a la partida, voy a por las tres coronas y hazme BM, hazme BM.